Durante la gestión del Consejo Administrativo 2015 al 2018 del Clúster de Electrodomésticos, alcanzamos crecimientos importantes para nosotros. El aumento de socios hace que nuestra asociación represente mejor los intereses de nuestra industria y la diversidad de los miembros mejora la innovación en los proyectos y servicios que el CLELAC ofrece. Gran parte de nuestras actividades se enfocaron al desarrollo de proveedores y a mejorar el trabajo en equipo y desempeño en las empresas. El fortalecimiento de la cadena de valor de la industria de electrodomésticos se volvió nuestra prioridad desde el 2015. El crecimiento que buscamos como Clúster para nuestras empresas socias es a nivel organización, pero también a nivel profesional, para quienes colaboran y dedican su tiempo en desarrollar proyectos del CLELAC que cumplan los objetivos que perseguimos en conjunto. Pensando en la importancia del liderazgo para alcanzar las metas como equipo, se hicieron esfuerzos para generar competencias entre las empresas socias del CLELAC, por lo cual continuamos con el desarrollo de habilidades suaves en supervisores y de liderazgo para gerentes. El clúster está comprometido no solo en ayudar a sus socios y la industria que representamos, sino también a las futuras generaciones que serán parte de la fuerza laboral de nuestras empresas y además consumidores de los productos que fabricamos. Es por eso que aprovechamos la triple hélice de los clústeres en Nuevo León y crecemos junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León el Día del Clúster de Electrodomésticos en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, para guiar a los estudiantes en sus decisiones de preparación y pasos para iniciar su vida profesional. Uno de los proyectos que iniciamos hace cuatro años y del cual estamos muy orgullosos es la Certificación en Herramientas de Calidad, programa que creamos en colaboración de nuestros socios fundadores y el Tecnológico de Monterrey. Esta capacitación y certificación fue un gran avance para nuestra industria, porque conjuntamos requerimientos de calidad de empresas internacionales para unificar los conocimientos necesarios para ser proveedor del sector. Otro gran proyecto de gran distinción para nuestros socios del CLELAC es el Programa de Manufactura Esbelta. En este programa participaron como mentores voluntarios expertos en mejora continua de empresas socias ancla, con el propósito de mejorar las operaciones de sus proveedores. Tuvo tal éxito el programa que con ayuda de profesores de la Universidad de Monterrey logramos replicarlo con estudiantes para que fungieran como consultores junior de las empresas proveedoras. Estos estudiantes son guiados por maestros de la UDEM y trabajan en cumplir los requisitos de la empresa cliente. Además, un proyecto que nos destaca como clúster y a los socios que participaron en él es el Concurso para el Incremento de la Competitividad Anual en las Cadenas de Valor, INCOA. Son cuatro años exitosos de trabajo en equipo, que ayuda a las empresas socias a cumplir sus metas de eficiencia y promover la innovación dentro de sus organizaciones. En estos cuatro años, nos esforzamos en seguir la iniciativa de difundir la ética y los valores a través del Comité Interclusters de Responsabilidad Social. Por lo que el evento anual de Vive los Valores de tu Empresa se ha vuelto icónico para nosotros. No solo nos gusta reconocer el trabajo bien hecho, sino los ejemplos a seguir de las personas que trabajan junto a nosotros. Uno de los proyectos que requiere un gran esfuerzo de todos los socios, que nos trae grandes satisfacciones, es el Encuentro de Negocios. Este evento inició con 80 asistentes, todos ellos socios del CLELAC, y se transformó en un evento nacional y único para nuestra industria. En la quinta edición, superamos nuestras propias expectativas, y participaron 450 personas. Uno de los objetivos que nos planteamos como clúster fue el obtener reconocimiento internacional. En el 2016, obtuvimos el distintivo nivel plata de The European Secretariat for Cluster Analysis, ESCA, organismo que promueve la excelencia administrativa a través del benchmarking y entrega de distintivos de calidad a clústeres de todo el mundo. Agradecemos al Consejo Administrativo del Cluster de Electrodomésticos por representar a nuestra industria durante cuatro años. Sumando los esfuerzos de todos nuestros asociados, el CLELAC continúa firme en el cumplimiento de la misión para la que fuimos creados. Agradecemos al Consejo Administrativo del Cluster de Electrodomésticos por representar a nuestra industria.